El marchénero Roberto Narváez, conocido artísticamente como Rob Nahr, ha lanzado públicamente el que se convierte en su primer single como cantante, compartiéndolo en redes sociales y pronto también en plataformas digitales como Spotify, Apple Music o Amazon. Esta canción y su vídeo ha sido compuesta y grabada durante el confinamiento. Participa gente de 12 países diferentes, en representación del mundo entero, y es un reclamo a la unidad de todos en tiempos difíciles y a la esperanza de que todo saldrá bien desde la unión y el positivismo de los ciudadanos. One from a distance es el título de este single. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!